Música Aquí estamos con los chicos del Dorsal 143, el nombre del equipo? Bernardinos Team 4x4 ¿Qué os ha parecido la llegada a Meta? Pues me ha gustado mucho el ambiente y bien, me ha parecido muy bien la entrada a Meta ¿Cómo ha ido la etapa? Pues bien, esta última etapa, la parte de pista, la verdad a mí me ha gustado mucho Quizá un poco de carretera, pero bien, por lo general estamos muy contentos ¿Habéis ido superando todas las etapas o habéis tenido que parar en alguna? Sí, no hemos tenido ningún problema así grave, la vaca se nos desoldó un poco Pero nada, ningún problema mecánico y todo muy bien ¿La llegasteis a perder, la vaca? No, de momento, la verdad es que el coche es muy contento, se ha portado muy bien Creíamos que no llegábamos, pero sí, al final lo hemos conseguido ¿Intención de repetir? Sí, la verdad, al año que viene quizá no, pero sí que tenemos ganas de volver Si volvéis, ¿volvéis con el mismo coche? No, ya miraríamos otra cosa Pero aún así os ha funcionado bien este, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien Pero un poco más grande Quizá volveríamos con algo un poco más grande A ver qué tal Muy bien, pues me alegro mucho de que os haya gustado esta Winter Edition Y espero veros prontito por aquí Muchas gracias a los dos, gracias